¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de estiramientos. Espero que estéis bien y que lo disfrutéis. Vamos a empezar haciendo unas rotaciones de cuello. Vamos a hacerlas despacio, con cuidado, hacia un lado. Y ahora hacia el otro lado. Vamos a estirar el cuello hacia un lado. Deja que el propio peso de tu cabeza te ayude a estirar y baja el hombro contrario. Cambiamos de lado. Y ahora hacia abajo. Vamos a colocarnos de rodillas y tomaremos aire a la vez que estiramos los brazos hacia delante y encorvamos la espalda. Y soltamos aire al elevarnos hacia arriba y estirar toda la parte de nuestro abdomen y las piernas. Lo repetimos tres veces más y al soltar el aire relaja también el cuello. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos sentamos. Ahora nos sentamos y entrelazamos los dedos de las manos por detrás de la espalda. Vamos a mantener los brazos estirados. Vamos a mantener los brazos estirados. Y nota cómo se estira toda la parte de tu pecho y también parte de los bíceps. ¡Gracias! Ahora vamos a mantener el hombro en el bolso de la espalda. Volvemos a colocarnos de rodillas. Ahora echaremos nuestro peso hacia atrás a la vez que estiramos los brazos todo lo que puedas hacia delante. Música Levanta ahora la cadera e intenta acercar tu pecho, todo lo que puedas, al suelo. Música Nos apoyamos sobre las manos. Y elevamos un brazo a la vez que tomamos aire. Soltamos el aire, llevamos el brazo al lado contrario y apoyamos el hombro. Música Música Lo repetimos hacia el otro lado, cambiamos de brazo, tomo aire y lo suelto a la vez que apoyo el hombro en el suelo. Música Volvemos a apoyarnos sobre las manos. Echamos nuestro peso hacia atrás y estiramos los brazos. Música Vamos a juntar las manos por encima de nuestra cabeza y hacemos presión en el suelo con los codos, de forma que estiremos los tríceps, la parte de atrás del brazo. Música 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 Apoyamos las manos. Cambio el peso de la mano, cambio el peso de mi cuerpo hacia adelante y estiramos el abdomen. Música Música Tomamos aire al llevar el cuerpo hacia atrás y lo soltamos despacio al volver a estirarnos hacia adelante. Música Vamos a repetirlo tres veces más. Música 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 Apoyamos una rodilla en el suelo, apoyamos una rodilla en el suelo. Música Vamos a colocar más o menos nuestro pie justo debajo de nuestra cadera y nos sentamos sobre él. Música 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 Colocamos ahora el pie entre nuestras manos. Música Tenemos que tener apoyadas en el suelo ambos pies, ambas manos y mantenemos esta posición durante una segunda. Música 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 Ahora apoyamos la rodilla de más atrás, colocamos el pie por fuera de nuestra mano y dejamos que el peso de nuestra cadera, nuestro cuerpo, nos empuje hacia el suelo. Ahora levantamos el cuerpo, nos podemos apoyar en la rodilla. Música A continuación, muy despacio, vamos a cambiar el peso de nuestro cuerpo hacia atrás de forma que quede estirada la pierna que tenemos delante y mantenemos un poquito de presión para que estiremos toda la parte de atrás de la pierna. Música Nos levantamos, manteniendo la misma posición, apoyándonos sobre los pies y vamos a aguantar esta postura unos segundos y a continuación cambiamos de pierna y repetimos los mismos ejercicios hacia el otro lado. Primero apoyamos la pierna de delante y nos sentamos sobre nuestro pie. Música 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 Ahora colocamos el pie entre nuestras manos y mantenemos la posición. Música 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 Colocamos el pie por fuera de nuestra mano y apoyamos la rodilla en el suelo. Música 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 Y a continuación levantamos el cuerpo apoyándonos sobre la rodilla delantera. Música 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 Y muy despacio cambiamos el peso de nuestro cuerpo hacia atrás y hacemos un poquito de presión sobre la pierna que tenemos estirada. Música 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 Y listo chicos, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos pronto. ¡Gracias!